Buenos días. Gracias por conectaros a esta sesión de formación impartida por TENA. Ya me conocéis de otras sesiones. Me llamo Consuelo Gallardo, soy enfermera y mi responsabilidad dentro de TENA es el cuidado de la continencia urinaria y de la piel. Hoy vamos a hablar de los absorbentes financiados y vamos a hablar de la composición de los absorbentes en general, cómo están compuestos los absorbentes. ¿Cuáles son los componentes de los absorbentes? Bueno, pues mirad, aquí tenemos en este dibujo todos los componentes de absorbente. El absorbente está compuesto por una capa interna, llamamos capa interna a la primera capa, la que está en contacto con la piel de la persona. Después tenemos una capa de transferencia de líquidos. Después tenemos dos núcleos de pulpa, doble núcleo de pulpa, las barreras antifugas y la capa impermeable. Vamos a ver cada una de estas capas cómo se comporta en el funcionamiento diario. La capa interna y la capa de transferencia de líquidos, la capa interna hemos dicho que es la capa que está justo en contacto con la piel. La capa que está en contacto con la piel debe ser suave y debe ser hipoalérgica. Es una capa de tela sin tejer, 100% no absorbente. Esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que deja pasar el líquido, pero no lo absorbe. Entonces, al no absorberlo, se mantiene siempre seca. En nuestro caso, en los absorbentes TENA, tenemos inmediatamente pegado a la capa interna, tenemos una capa de transferencia de líquido. ¿Qué quiere decir esto de la capa de transferencia de líquido? Esta capa de transferencia de líquido es una capa que tiene, como vemos aquí, unos embudos. En el primer dibujito tiene unos embudos, por supuesto, abiertos por arriba y más cerrados por abajo. Y lo que hacen, al estar abiertos por arriba, es que chupa rápidamente la orina para que la orina esté el menos tiempo posible en contacto con la piel. Una vez que la orina ha entrado rápidamente en la capa de transferencia de líquido, la capa de transferencia de líquido a través de los embudos la va a distribuir uniformemente por el núcleo de absorción y la va a retener en el núcleo de absorción en forma de superabsorbente, como ahora lo veremos. En el núcleo de absorción tenemos dos núcleos de absorción, normalmente. Un núcleo superior, donde está puesto en el centro del absorbente donde más se necesita, donde además se obtiene el 80% de la absorción del absorbente y un núcleo inferior. ¿Qué es lo que hace la orina? La orina viene a través de la capa de transferencia de líquido, absorbe primero en la segunda capa y la va mandando hacia la última capa, hacia la capa inferior, con el fin de aislar la orina lo más posible de la primera capa y aislar la humedad de la primera capa. La orina se va depositando en ambas capas de absorción en forma de superabsorbente. El superabsorbente son unos polímeros, todos sabemos ya lo que es, que convierte la orina en gel, de tal manera que la mayor cantidad de superabsorbente está en la capa inferior, ¿vale? Y ahí se queda la orina convertida en gel en forma, en un estado semisólido, en forma de gelatina, manteniendo así y ayudando así a mantener seca totalmente la primera capa, seco totalmente la capa que está en contacto con la piel. Es importantísimo también las barreras antifugas. En todos los absorbentes, sean del tipo de absorbentes que sean, es importante que las barreras antifugas estén bien colocadas para evitar derrames. Las barreras antifugas deben estar colocadas a ras. Vemos aquí en el tercer dibujo, ¿vale? Las barreras antifugas que tienen que estar a ras del núcleo de absorción. Si las barreras no están a ras del núcleo de absorción y están dentro del núcleo de absorción, la orina sale por debajo. Y si las barreras antifugas están muy fuera del núcleo de absorción, en ese espacio que hay entre la barrera antifuga y el núcleo de absorción y la capa de absorción se forma, bueno, pues un encharcamiento de orina que lo que haría es tener humedad la persona. Por lo tanto, las barreras antifugas deben estar justo al terminar a ras del núcleo de absorción en los sistemas elásticos, flés y pangs. En el sistema anatómico, nosotros en Tena tenemos unas barreras antifugas circulares que es lo que hace que el absorbente forme la forma de cuenco para poder ajustarlo perfectamente en la ingla, que son exclusivas de Tena. Además, en la capa inferior, los absorbentes en la capa impermeable deben tener un indicador de humedad. La capa impermeable debe ser totalmente transpirable. Nosotros en nuestros absorbentes, tanto elásticos como flés y como tipo pangs, son enteramente transpirables para proteger, como hemos dicho antes, la piel de la persona. Y además, deben tener un indicador de humedad. Un indicador de humedad que es esta línea, esta línea que vemos aquí amarilla, que se vuelve en el dibujo de la derecha, en la fotografía de la derecha, se vuelve azulona por donde va la orina, de tal manera que nos va a indicar por dónde va la saturación de la absorbente y nos va a indicar el momento del cambio de la absorbente. Siempre, por supuesto, que haya un derrame de orina. Si hay un derrame de fs, en la absorbente hay que cambiarlo rápidamente para proteger la piel, entre otras cosas, y la dignidad de la persona. Entonces, es una propiedad que muy poca gente conoce, pero sí que nos da mucho juego a la hora, sobre todo, de aprovechar los absorbentes y que nos lleguen la prescripción a final de mes. Luego tenemos el sistema de sujeción de los absorbentes. El sistema de sujeción de los absorbentes, bueno, según el sistema, según el ajuste, según el sistema de absorbentes, la sujeción es distinta. Tendríamos con los accesivos reposicionables, el sistema elástico tradicional, que tiene cuatro pegatinas reposicionables, dos a cada lado. Tendríamos el sistema de sujeción con malla en el sistema anatómico y en el sistema rectangular. Luego tendríamos el sistema de sujeción con cinturón, que es exclusivo de Flesch, de Tena Flesch, de Tena Proskin Flesch, es exclusivo. Y luego tendríamos el sistema de sujeción de los PAN, que ya los conocemos, que bueno, pues que es una pieza completa con cintura elástica para adaptarse al cuerpo. Estos son los absorbentes en general, la composición de los absorbentes en general. Si hacemos un poco de resumen, la primera capa de tela sin tejer que se mantiene seca para proteger la piel de la persona, los dos núcleos de pulpa con super absorbente que convierte la orina en gel, las barreras antifugas que deben estar colocadas a ras del núcleo de pulpa para que la orina no nos extrabase, no salga. La capa exterior, el polietileno exterior que debe ser transpirable, debe ser un gramaje transpirable para cuidar la piel de la persona y que además debe tener super absorbente para saber cuándo debemos cambiar el absorbente. Debe tener indicador de humedad, perdón, para saber cuándo tenemos que cambiar el absorbente. Vamos a ver los absorbentes reembolsados, cómo se dividen. Hemos visto con la composición y ahora vamos a ver cómo se dividen. Se dividen por su absorción y se dividen por su forma. Por su absorción, Seguridad Social los divide en absorción de día, que son los absorbentes que absorben hasta 600 mililitros, absorción de noche, que son los que absorben más de 900 a 1200 y los de supernoche 1200. Resumimos, que creo que me he equivocado. Los absorbentes de día son de 600 a 900, los absorbentes de noche son de 900 a 1200 y supernoche más de 1200. Esto por su absorción. Y luego está por su forma, ¿vale? Por su forma. La forma rectangular, anatómico, anatómico con elástico, anatómico con cinturón y pants. El precio del absorbente, el precio del absorbente viene determinado dentro de los absorbentes que entran en prescripción, viene determinado por su absorción. No viene determinado ni por su forma ni por sus características. Viene determinada por la absorción. De tal manera que una absorbente absorción noche, Seguridad Social abona lo mismo si es una talla mediana que si es una talla grande. O una absorbente absorción supernoche vale lo mismo dentro de Seguridad Social si es una talla mediana que si es una talla grande. Porque lo que determina el precio es la absorción. Muchísimas gracias por escucharme y hasta otra ocasión.